Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por habernos invitado. Es la segunda, la tercera vez que estamos acá en Villa María. La tercera vez que estamos en Villa María, mirá que bien, che, bueno. Nosotros somos los Caligari, ¿a ustedes les gusta el cuarteto? Ah, no les gusta el cuarteto, ¿les gusta el cuarteto? Bueno, vamos con el primero de toda la noche que suena así de esta manera. ¡Adiós, tres, cuatro! En un vuelo de San Vicente, todos los negros estaban calientes con un botón. ¡Eso! Y el negro caro de pipa, el más gigante, para levantarse los suelos con vos. Le dijo en inglés, con las garras de fuerte de mi cintura vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los esponjones, los patadores, parte de noche. Y después, ¿no? ¿Dónde vas? Empezó el beso, el jugote que viene y no lo que va. Baitaron toda la noche, la marecocha, besito bien, desanrilla mal. ¡Oy, oy, oy, oy! La noche de calentura que sin censura vos supieron expresar. Y antes estaba yo deseo, mientras que la gente mire más peor que está más mal. Le dijo, mira, gris, que está súper buen sudo, vamos a lo oscuro y seguimos allá. Y si, si quieran ni tu pierna, la gris, que me lo derecho con paso muy recto para el reserva. ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Ay, gente, el ingenio! ¡La buneas! ¡Marina López! ¡Marina López! ¡Villa del Rosario presente! ¡Bien! En la gris que estaba re fuerte, era muy agriente y cara de pipa, no lo daba más. ¡Bailando, bailando, bailando! Una pera de salvaje con un tatuaje que iba del buco hacia el más allá. Un patanocito blanco que revelaba que aquí yo quedé. ¡Bailando, bailando! Y los panos le porozco que yo estiraba a cuatro manos. Esto no lo hace nadie. ¡Bailando, bailando, bailando! Hace como quince días que estamos de gira. ¡Venga acá! ¡Eso! ¡Mamita! ¡Bomba! Esa sega, chardo, esa sega, chardo. A ver, no me dejes solos, a ningún lado. No me dejes solos, ¿cómo dices? ¡Fuerte! Aquella ferocesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello. Antes del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. ¡Fuerte! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está saliendo por la televisión esto. Hacelo bailar un rock and roll. ¡Un rock and roll! Para que bailen todos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso, ¿cómo es eso? Mirá cómo es. ¡Eso! ¡Zulma! ¡No, se lo baila cuartelazo, cuartelazo se lo baila, ¿viste? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Eso! ¡Sas, as, 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 as! ¿Sabés? Tengo ganas de que salgamos todos. Prendeme las luces, prendeme las luces, prendeme las luces. Las manos arriba, los carteles arriba, todos vamos a sacar una foto. El que no levanta no sale la foto, ¿eh? Después se puede ver en la página o en el Facebook de los carigaris. Vengan todos los carigaris, esto no me lo quiero perder. Palma, 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 palma. ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa que más aplauda! ¡Le mandó, le mandó la chiletilina! ¡Sa, sa, 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 sa! Muy bien. Espectacular todos los carteles que está mostrando. Lástima que sea medio chicato. Yo acá no... Me voy a poner los lentes, pues, si no, no veo nada, cara. Seguimos bailando, te lo voy a hacer a vos a la cámara. Avísame cuando le esté haciendo el amor a la cámara. Dice así. Llegaron a la casucha y él fue derecho a darse una lucha para no metas. Ni era la ni perezosa, fue ni la ni la bucó gaseosa. Se fue a contar. Y el pico en la mente imprenta, saquea del baño, ya de novento para empezar. Y en el momento de con su amor. ¡Como es el que pasó, Villa María! ¡Nadie es perfecto! ¡Eso! ¡Nadie es perfecto! ¡Eso! ¡Todo lo que supe! ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Más fuerte! Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y la parada de equipa, Nicolás y Ignacio, pongas al palo de Inverso. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y no tome lo que sube, baja y no tome lo que baja, sube, 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 sube. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y la parada de equipa, la verdad es que le ganó la desesperada. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y esto no lo hace nadie en el mundo. Espero que alguno... Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y arriba, arriba, arriba. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Se fue, se fue, se fue. Y se sube, se acabó. ¡Salud!